Bueno, Miguel Camio, hombre de Benito Juárez, presente en el remate de Alsa Gonsué. Miguel, con una actualidad, ¿cómo? ¿Cómo la ves? A nivel ganadería creo que bien, recomponiéndose el stock, con valores creo que interesantes y creo que con un futuro promisorio. ¿Dentro de la ganadería por ahí preocupa un poco, lo hablábamos hoy en privado, el tema de la lechería? Sí, 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 es cierto, creo que es uno de los sectores más afectados, que más sufrió estos últimos años. Creo que despacito se tendrá que ir recomponiendo el sector lechero, pero obviamente con algunas medidas que van a tener que ir implementándose del Estado, ¿no? Pero bueno, creo que es un sector fundamental también dentro de lo que es la ganadería argentina y como tal tiene que ir mejorando esa situación, ¿no? Y medidas que van a tener que ser muy profundas porque está pasando por un periodo muy, pero muy complicado. Sí, 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 yo creo que hablando con los amigos tamberos, creo que de lo peor de los últimos, hemos de los unos cuantos últimos años, y creo que las medidas tienen que venir, sí, en forma urgente, ya todos los días vemos que tambos que se van cerrando, tambos que se van achicando, tambos que, bueno, digamos, van haciendo la plancha hasta esperar que mejore un poco, pero creo que las medidas tienen que venir en poco tiempo, ¿no? Miguel, en lo que tiene que ver con la industria, sabemos de la fabricación de alimentos balanceados, ¿cómo vienen las perspectivas para el futuro? No, también somos positivos, la situación hoy es buena, por ahí un poco en relación a la pregunta anterior, por ahí con el sector lechero, que es alto demandante de alimentos balanceados, se trata de acompañar un poco también al sector, y creo que acá en el futuro, bueno, como hablamos hoy, hay buenas perspectivas, yo creo que incluso está la beta de la exportación, que se está abriendo, está el tema de la cuota 481, que se está demandando un novillo más pesado, con terminación a corral, de 100 días de corral, que hoy es una nueva salida para la ganadería, ese novillo que hemos dejado de hacer ya hace muchos años, ¿no? Y que creo que, bueno, por el bien de la ganadería y del país, se abre esta nueva expectativa de esta categoría, que pienso que va a mejorar bastante la situación de los ganaderos, ¿no? Y hablando de los ganaderos, me parece, para ir cerrando, me parece que se ha acostumbrado a terminar un animal de la mejor manera, y me parece que la suplementación en los últimos días, con un trabajo bien adecuado, es el futuro y es lo que se viene, me parece que en una forma total para el grado de la Argentina. Sí, sí, yo creo que hoy uno ve que en mayor o menor medida, ya sea el animal totalmente a corral o con suplementaciones, pero hoy ve que la ganadería pasa por ahí, ¿no? Inclusive esta modalidad de autoconsumo, pero yo creo que pasa por ahí, ¿no? Si bien nacimos y nos identificamos como carne a pasto, pero bueno, hoy creo que en parte se va a seguir haciendo, ¿no? Hay productores que van a seguir haciendo el animal a pasto, ¿no? Pero ya hoy el mercado demanda otra calidad de carne, otra categoría, y bueno, por ahí la suplementación o el animal a corral es lo que va a suplir esas necesidades, ¿no? El que más está castigado es el que nos enseñó todo, porque el primero que usó el eléctrico fue el tambo, el primero que suplementó fue el tambo, el primero que buscó el semen sexado, y el primero que le puso el balanceado a la comida de sus animales. Sí, sí, coincido totalmente, Mauricio, yo creo que los tamberos nos enseñaron muchísimas cosas, inclusive a medir, ¿no? Que por ahí el ganadero no está tan acostumbrado a medir cosas, a tomar planillas, y yo creo que todo ese modelo de datos, de alimentación, de eléctrico, de parcelas, pastoreos diarios, todo eso lo hemos ido tomando del tambo, ¿no? Y bueno, hoy los hermanos tamberos están un poco complicados, pero bueno, ojalá que pronto se revierta esa situación para el bien de todos, ¿no? Gracias, Miguel, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes.